Feliz día, amigos. Bienvenidos a Mapa Geopolítico. Nuestra primera actualización de hoy, 23 de abril, está completamente lista. Vamos a revisar las noticias que llegaron a nuestra mesa de redacción en la tarde y noche de ayer, 22 de abril. Quiero responder en primer término a varios comentarios en el video del día de ayer, sobre todo a los amigos, directamente a los amigos Jason Ceballos y Wanderley Aramayo, que nos comentan. Gracias por su comentario. Nos comentan que nuestras informaciones están muy atrasadas respecto a otros videos. Bueno, en el canal hemos revisado estos comentarios y hemos y hemos visto varios videos de otras fuentes y pues básicamente muestran el mismo contenido respecto a los avances. Incluso tenemos avances diariamente en nuestro mapa que no están de ninguna manera en otra fuente. Así que al amigo Jason y Wanderley Aramayo, pues habría que comparar y pues respondanos allí en los comentarios qué tipo de información pueden ver estos canales u otros medios de comunicación. Tendrán quizás una una bolita mágica que les dice dónde están estos avances del ejército ruso o ucraniano. En todo caso, bueno, ya respondiendo esto, vámonos a revisar lo que tenemos para la mañana latinoamericana de hoy 23 de abril. Bueno, referente a los últimos ataques que han sido bastante importantes en la zona norte de la región de Kharkov, allí la aviación rusa sigue trabajando todos los días, igualmente en la región de Sumi. Bueno, es de preguntarnos y espero sus opiniones en los comentarios. La caída de la torre de televisión, que fuimos uno de los primeros canales en el informe de ayer que colocamos esta información y esos videos. Bueno, la caída de esta torre de televisión en Kharkov parece insinuar la próxima ciudad que volverá a ser rusa después de más de 100 años. Pues no lo sabemos. Esto respecto a la región de Kharkov. Ya veremos, se han insinuado, se han hecho muchas conjeturas en muchos medios. Todos son simplemente opiniones. Nadie sabe exactamente dónde comenzará la ofensiva o la supuesta ofensiva que todos comentan en el área de Kharkov y en la región posiblemente de Sumi. Bueno, vamos a revisar los últimos avances del ejército ruso en las últimas horas. Vámonos a Ocheretino. Ayer nosotros grabamos nuestro informe más temprano que de costumbre. Incluso lo grabamos colocar un avance en esta zona. Vámonos al histórico de avance. Acá lo tenemos. Y este avance lo colocamos el día de ayer. Acá tenemos la fecha 22 de abril. Decíamos que las tropas rusas habían avanzado al menos medio kilómetro con una profundidad de unos 965 metros aproximadamente. Y es aquí exactamente como después de que nosotros cerráramos nuestra información para realizar el video. Salía un video acá en este punto. Está exactamente que es la zona del edificio de la administración. Allí en Ocheretino. Acá lo vemos. Acá las fuerzas rusas izaban la bandera de la federación. Y el control de Ocheretino. Por lo menos en la parte central. Incluso esto lo podemos verificar mientras vemos el video de comprobación del izamiento de la bandera rusa en el centro de Ocheretino con esta foto que vemos acá. Y fíjense la hora de esta foto. 13 y 45 de la tarde. Obviamente las fotos y los videos no llegan inmediatamente a las redes sociales y a cualquier página o otras fuentes a nivel de YouTube o a cualquier página web. Bueno, nosotros obteníamos esta imagen posterior a la realización de nuestro video, de nuestro informe el día de ayer. Más sin embargo, vamos a terminar acá. Vamos a quitar esto y vamos a regresar a ocultar la leyenda. Bueno, fíjense, este video comprueba que ya las tropas rusas estaban en el área central de Ocheretino y comprueba una vez más que nosotros tenemos la información al día, amigos Jason y Wanderley. Acá en Mapa Geopolítico de verdad hacemos un esfuerzo por brindarle la información de última hora. Información precisa y confirmada. Fíjense que ahora tenemos en la mañana de hoy, tenemos un nuevo avance de las tropas rusas ya prácticamente en toda la zona noroeste de Ocheretino. Veamos qué nos dice este reporte. Mientras vemos otro video en el área de Ocheretino, los grupos de asaltos rusos liberaron la mayor parte. No está completamente capturada Ocheretino. Quiero dejar claro esto. La mayor parte de Ocheretino se confirma. La retirada de las tropas ucranianas. La bandera rusa ha sido izada en el edificio tal como lo vimos en los videos y ocuparon la calle Necrozova. La calle Necrozova es esta que voy a pintar en amarillo para que se vea. Ocuparon toda esta calle las tropas rusas en la tarde del día de ayer hacia el norte. Esta noticia sucedió alrededor de 5 o llegó a los medios alrededor de 5 o 6 de la tarde. Oro ucraniana del 22 de abril y ahora en la mañana latinoamericana se la llevamos a todos ustedes. Tenemos un avance allí de aproximadamente 1.15 kilómetros cuadrados con una profundidad de 890 metros a través de esta calle Necrozova y de 980 metros hacia la zona occidental a través de las vías del ferrocarril. Estamos hablando de esta zona que vemos acá en amarillo. Allí aproximadamente las tropas rusas avanzaron unos 980 metros. Pero también tenemos otro reporte ya finalizando este avance. Fíjense lo que nos decía este reporte de operaciones ofensivas en esta dirección de Ocheretino. La parte central de Ocheretino fue capturada por las tropas rusas. Como se puede ver y como lo vimos en los videos, ya los rusos se mueven libremente sin miedo y tranquilamente izaron la bandera de la Federación Rusa en el edificio de la administración que les mostramos. Las fuerzas armadas ucranianas se retiraron a las afueras del norte y los militares rusos vencieron a su enemigo en esta área que le estamos pintando ahora de rojo. Fíjense dónde están ahora los bombardeos y de hecho ayer en nuestro informe hablábamos o les marcamos un ataque de las fuerzas rusas exactamente entre estos dos edificios que estamos colocando en el círculo rojo. La situación cambió drásticamente hoy a la hora del almuerzo cuando las fuerzas armadas ucranianas comenzaron repentinamente a retirarse de Ocheretino. Ahora la situación se ha estabilizado. Las fuerzas rusas están reuniendo un grupo y una retaguardia en el propio pueblo porque se espera un contraataque o se esperaba en ese momento un contraataque de las fuerzas armadas de Ucrania. Hasta ahora parece todo estabilizarse y las fuerzas armadas de la Federación Rusa siguen avanzando hacia las zonas de Ocheretino y esto ha avanzado muy rápidamente. Podemos ver nuestro histórico de avance en esta zona, incluso desde el día, a ver, vamos a quitar esto, desde el día 14 de abril acá comenzaba el avance de las tropas rusas a través de las dachas acá en la Asociación de Jardinería Saria. Acá comenzaba el avance del ejército ruso y tomaban esta zona o intersección del ferrocarril en esta zona. Posteriormente avanzaban hacia el área de Novovac Mutovka ocupando y cortando esta carretera que viene desde Ocheretino, pasa por Novovac Mutovka y llega hacia la zona de Verdiche. Allí cortaban esa carretera los rusos. El día 17 de abril también avanzaban los rusos y ya llegaban hasta la zona de la estación eléctrica que en su momento les mostrábamos esta que tenemos acá y que estamos viendo con la manito. Posterior a esto, las tropas rusas avanzaban un poco más al sur. El día 18 ya ocupaban las primeras calles de la zona sur de Ocheretino. Y bueno, lo demás es historia. El día 21 avanzaban sobre estas calles ya al centro de estas dachas que vemos acá, de estos caseríos que vemos acá al sur de la línea del ferrocarril. Y también avanzaban el día 22 un poco más al norte, pasando ya la zona de las vías del ferrocarril. El día de ayer ya el ejército ruso llegaba hasta la zona central de Ocheretino. Y hoy pues tenemos la información de que las tropas rusas ya liberaron la mayor parte de este asentamiento. Bueno, es una historia que podemos contar porque nosotros mismos hacemos nuestro propio mapa de fuentes verdaderamente creíbles y que lo hacemos con mucho cariño para mantenerlos informados a todos nuestros suscriptores. También tenemos un video que hicimos sobre una página pro ucraniana, como todos la conocemos, como Deep Stay, un antes y un después de la última actualización en horas de la noche ucraniana. Allí tienen el antes y después y podrán ver toda esta área del avance hasta el centro de Ocheretino. Y en gris todo el área, incluso más allá de los límites de Ocheretino, está en zona gris. Y todos sabemos que cuando los mandos ucranianos dicen que ha perdido importancia, un asentamiento es porque verdaderamente ya lo han perdido. Así pues, esta es la información que quería mencionarle y son informaciones realmente actuales. Quiero que también tomen en cuenta que tenemos un horario, una diferencia de horario de algunas 7 horas con respecto a la hora ucraniana. Atención con eso, ¿no? Bueno, seguimos. Dejamos la zona de Ocheretino. Repito, tenemos una masa y las tropas rusas ocupan la mayor parte de este pueblo hacia el noroeste y a través también de las vías del ferrocarril. Allí liberan y capturan más de un kilómetro cuadrado. Bueno, seguimos. Dejamos la zona de Ocheretino. Bueno, vámonos hasta la zona más al sur en Novo Mihailovka. Ayer también decíamos que la zona más occidental de este pueblo de Novo Mihailovka ya había sido capturada por las tropas rusas, además de un importante avance hacia el sur de Novo Mihailovka. Desde Solovka también avanzaban las tropas rusas, tratando de cortar esta carretera muy importante desde Marinka que va hacia la zona de Ugledar, poniendo en peligro toda esta guarnición tan importante de Ugledar para las tropas ucranianas. Bueno, tenemos los videos que también llegaban en horas de la tarde latinoamericana del día 22 de abril. Acá lo decimos muy claramente. Video del 22 de abril. Izamiento de las banderas de la liberación en el extremo occidental de Novo Mihailovka. Acá estamos viendo los videos. La bandera de la infantería de marina de la flota del Pacífico está instalada en una de las casas en las afueras occidentales de Novo Mihailovka. Confirmación del control de este asentamiento por parte de las tropas de la Federación de Rusia. Así pues, esta casa donde izan la bandera exactamente que estamos viendo el video es esta que vemos acá, que son básicamente el extremo más occidental de la aldea de Novo Mihailovka, ya confirmando la captura del ejército ruso de esta aldea. Esta bandera la colocamos ya, si ven nuestros informes, hace dos días atrás. Atención con esto. Bueno, seguimos. Vámonos hasta el área de Seminovka. Esto está al sur de Ocheretino, que ya hemos revisado la información allí, porque tenemos el siguiente informe en esta área. Desde los campos de batalla de Seminovka llegan noticias de que la brigada nazi de Azov, la brigada número 3, ha huido y ha abandonado el asentamiento de Seminovka. Estamos tratando de confirmar, posiblemente para un próximo video en horas de la tarde, esta información de Seminovka. Vámonos hasta la zona de Krasnoorovka. Estamos desde el norte al sur. Vámonos hasta la ciudad de Krasnoorovka. Tenemos un video que demuestra la artillería que cae sobre las posiciones del ejército ucraniano en toda esta ciudad de Krasnoorovka. Nosotros el día de ayer hablábamos de este avance de las tropas rusas en esta área, en Krasnoorovka, en las áreas del cementerio. Ya lo ocupaban las tropas rusas en esta zona. Y bueno, varias fuentes están hablando exactamente ya en la noche de ayer de este avance de las tropas rusas sobre las zonas del cementerio en el sur este de la ciudad de Krasnoorovka. Nosotros, repito, lo hablábamos y comentábamos el día de ayer. Bueno, seguimos. Dejamos la zona de Krasnoorovka. Vámonos hasta Rabotino. Vámonos qué información tenemos allí. Cerca de allí, sobre todo en el área norte de Verbove, en esta carretera que viene desde el área de Novoandrivka, Novodanilovka, pasa por el sur de Malatokmacha y llega hasta Pabliske, ok, y incluso va hasta el distrito de Poloji. Acá tenemos Poloji. Bueno, acá trabajaba el TOS-1A, misiles termobáricos, la artillería termobárica rusa, en las posiciones del ejército ucraniano, que fueron previamente visualizadas por drones de reconocimiento ruso. Ahí, pues, sigue trabajando estos misiles que prácticamente no dejan nada vivo en esas trincheras. Veamos qué otra información tenemos, otro tema que queremos tocar. Vamos a irnos hasta el día 22, ok. Ayer tratábamos una información sobre el uso de un misil supersónico Rampage de Israel que fue lanzado hacia una base aérea en Irán. Bueno, ayer hablábamos de esto y un usuario nos comentaba, el amigo Víctor Vázquez, nos comentaba que había un error sobre el peso de estos misiles. Ciertamente, Víctor Vázquez, ya hemos corregido nuestro reporte. El misil Rampage pesa 567 kilogramos, que son aproximadamente unas 1.250 libras. Gracias, Víctor, por la corrección. Nuestro usuario es siempre pendiente de lo que decimos acá en Mapa Geopolítico, lo cual agradecemos. Bueno, ya finalizando nuestro reporte, vámonos hasta Belgorov. Veamos que tenemos el Belgorov. El gobernador Gladok dio unas declaraciones. 120 civiles murieron a causa de los últimos bombardeos ucranianos en la región de Belgorov, de los cuales 11 fallecidos eran lamentablemente niños. 651 personas resultaron heridas, 51 de ellas fueron o eran niños. Estos heridos en los últimos bombardeos en la región de Belgorov, que como todos sabemos, se utilizaron muchas de estos bombardeos a través de los sistemas de lanzamiento múltiple checo Vampir RM-70 en la dirección de Belgorov. Y pues los ataques fueron totalmente indiscriminados sobre la población civil. Allí no hay tropas rusas abatidas en ningún momento, o por lo menos no se sabe de esta información sobre pérdidas militares rusas en Belgorov. Bueno, básicamente es la información que quería traerles a todos ustedes en esta primera actualización acá en Mapa Geopolítico. Gracias por su atención. Gracias por todos los comentarios positivos. Gracias por las visitas que obtuvo nuestro video del día de ayer, de nuestro informe. Fueron más de 13 mil visitas, lo cual verdaderamente agradezco. Bueno, nos vemos por la tarde si hay nuevas notificaciones en nuestro mapa.